... Para la toma del juramento la bandera se ha puesto justo enfrente de las cuatro compañías que van a jurar, las cuatro compañías de cadetes, y ahí se va a desplazar ahora el general para tomarles el juramento. Esta bandera no es una bandera cualquiera, ¿no?, porque es una bandera que se realizó por encargo de la reina María Cristina de Habsburgo, ¿no? Eso es. En aquel momento, en Toledo, en aquella primera época de la Academia General Militar, la reina encargó esa bandera y se entregó solemnemente en Toledo en 1886, y es la que sigue estando en vigor. ¿Es la misma? Se ha hecho algún cambio del paño por el desgaste, pero la parte fundamental de la bandera, que es el bordado del escudo, es el mismo. Es el mismo. El protocolo de la ceremonia establece que todos los caballeros y damas cadetes respondan al unísono ante la solicitud por parte del general director de la Academia General Militar, y es lo que vamos a poder ver a continuación. Caballeros y damas cadetes, jugáis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente vuestras obligaciones militares, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al rey y a vuestros jefes, no abandonarles nunca, y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España, si cumplís vuestro juramento o promesa, España os lo agradecerá y premiará, y si no, os lo demandará. Caballeros y damas cadetes, ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Vense! ¡Ana! Ruego a Dios os ayude a cumplir lo que habéis jurado o prometido. Pues este...